Peria Zapotichán Salinas 2017 Viernes 10 de noviembre 12 horas, torneo de básquetbol en la cancha San Martín, premios en efectivo 6.45 horas, concierto Voces del Alma Organizado por músicos de la comunidad En la iglesia de San Martín, Obispo de Tours 8 de la noche, vísperas de Feria Patronal Y serenata con el mariachi Fiesta Mexicana Donado por novedad Michil Sábado 11 de noviembre 5 de la mañana, mañanitas y procesión en honor Al santo patrón San Martín, Obispo de Tours Al mediodía, celebración eucarística por toda la comunidad 10 de la mañana, torneo de fútbol rápido en la cancha del Salón Social Bolsa mínima a repartir, 5 mil pesos 12 del día, inauguración de la Expo Artesanal y Gastronómica Zapotitlán 2017, en la Explanada Municipal Organizada por el Honorable Ayuntamiento 3 de la tarde, convivencia A cargo del grupo de salineros y actuación del trío Los Panchos Sin ti, no podré vivir jamás Y los Dandis 5 de la tarde, recepción de peregrinos que visitan la comunidad de diferentes partes del país 7 de la noche, gran bailazo de feria anual Organizado por el Ayuntamiento Municipal 2014-2018 Presentándose, Superauto Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Banda Santa Cecilia y grupo Somos Candela En las canchas de básquetbol Evento totalmente gratis 8 y media de la noche, quema de fuegos artificiales Domingo 12 de noviembre, 5 de la mañana Mañanitas y procesión de nuestro santo patrón 12 horas, misa concelebrada por el señor obispo Rodrigo Aguilar Martínez Además, a las 8.30 de la mañana La primer carrera Zapotitlán 5 kilómetros Premios en efectivo A la 1 de la tarde, encuentros de básquetbol En el campo El Calvario 2 de la tarde, carrera de caballos En el carril Sobre la carretera federal Tehuacán-Guajuapan Premiando a los mejores 3 de la tarde, convivencia Con toda la comunidad 7 de la noche, concierto de despedida De la banda sinfónica Del maestro Luis Pérez Bustamante 8 de la noche, quema de fuegos artificiales 9 horas, bailazo de feria anual 2017 Ameniza la orquesta Carvajal Y por primera vez, presentándose En Zapotitlán Salinas La única e internacional Sonora Santanera Oye, yo quisiera ser botones de un hotel Mira, te imaginas Cuántas cosas se han de ver Piensa Sonora Santanera Evento patrocinado por el ingeniero Eduardo Vázquez Márquez En las canchas de básquetbol Entrada gratis Visita nuestros destinos turísticos Saborea las riquezas gastronómicas Admira el arte de nuestras comunidades Disfruta las actividades organizadas Por las autoridades municipales Eclesiásticas, comité de festejos Y vecinos de la comunidad Pero sobre todo, ven y siente la calidez De nuestra gente Y lo maravilloso de nuestras tradiciones Invita el Honorable Ayuntamiento Municipal De Zapotitlán Salinas 2014-2018